Brasil esconde un secreto, un gran secreto. Amplios espacios abiertos en su interior. Aunque este país es mundialmente conocido por los bosques tropicales del Amazonas, estas llanuras del interior menos conocidas albergan algunos de los animales más extraordinarios del mundo. Es un lugar de clima extremo y gran dramatismo. Puede ser un auténtico infierno o un maravilloso paraíso. Wild Brasil El Banquete del Oso Hormiguero Gigante Estas llanuras centrales llegaron a extenderse a lo largo de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y aunque hoy solo midan 300.000 kilómetros, esta parte de Brasil abarca 10 veces la superficie del Serengeti. Los animales que viven aquí no podrían ser más diferentes. Puede que el habitante más extraño sea el Oso Hormiguero Gigante. El Oso Hormiguero está muy bien adaptado para alimentarse a base de hormigas y termitas. Las termitas son las arquitectas de los numerosos montículos repartidos por la llanura. Una dura pared exterior protege a estos animales sociales de la mayoría de sus depredadores. Pero no del Oso Hormiguero. Cuenta con fuertes patas delanteras armadas con largas e impresionantes garras. Ningún montículo de termitas puede resistir sus salvajes embestidas. Cuando ya ha destruido la pared, extrae los insectos con su lengua larga y pegajosa. Gracias a su longitud, unos 60 centímetros, consigue adentrarse en las profundidades del montículo. Con cada intento logra varios insectos. El Oso Hormiguero necesita comer unas 30.000 termitas al día. Pero solo se queda en cada montículo el tiempo necesario para comerse algunas miles. La razón de este comportamiento son las propias termitas. Soldados bien armados que atacan a cualquier intruso, sea cual sea su tamaño. El Oso Hormiguero sabe cuándo ha llegado el momento de irse. Puede que sea por el número de termitas que le muerden la lengua. Las termitas se apresuran a reparar los daños. Emplean una mezcla de barro y saliva para tapar los agujeros de sus defensas. Pero tienen que trabajar rápido porque tienen muchos enemigos, incluidos varios tipos de hormigas. Esta vez lo han hecho demasiado despacio. Una avalancha de hormigas descubre el montículo destrozado y ataca. Las hormigas arrollan las defensas de las termitas. Roban las larvas y los huevos. Todo parece perdido. Pero llegan refuerzos y las termitas guerreras contraatacan. Su única función en la vida es defender y están preparadas para morir con tal de salvar la colonia. Las hormigas se retiran. La batalla ha sido terrible y las bajas incontables, pero la colonia sobrevivirá. Las termitas redoblan sus esfuerzos. Por fin el montículo vuelve a estar intacto. El oso hormiguero recorre unos 5 kilómetros al día sobre sus extrañas garras, tan solo para satisfacer su hambre de termitas. Y en su camino se encuentra con otras extrañas criaturas de las llanuras. Si las termitas son las arquitectas de las llanuras, los armadillos son los ingenieros. Están constantemente excavando, tanto para buscar comida como refugio. Sus viejos túneles no están vacíos por mucho tiempo. Los búhos pronto los toman prestados y los convierten en su hogar. Un saltamontes es una comida perfecta para estos pequeños búhos. Y ellos serían una comida ideal para el lobo de Crin. Aunque es el cánido salvaje más grande de Sudamérica, se pasa mucho tiempo persiguiendo los mismos insectos que los búhos. Dos cazadores de insectos que no se quitan el ojo de encima. El lobo de Crin tiene que cazar solo, ya que no hay grandes grupos de herbívoros para mantener una manada de lobos. Este es uno de los grandes misterios de las llanuras de Brasil. ¿Por qué hay tan pocos animales grandes? Y ninguna manada numerosa, si hay pastos suficientes. Esta hembra de oso hormiguero va en busca de un refugio para esta noche. Su extraña apariencia no solo se reduce a sus fuertes patas delanteras y a su alargada cabeza. Su cola es igual de singular. Pero tiene un objetivo. Su larga cola actúa como una manta y protege a la madre y a su bebé del frío de la noche. Después de todo el día andando en busca de termitas, la madre necesita dormir, pero su pequeño tiene otros planes. Quiere jugar. Tiene hambre y curiosidad a partes iguales. Una mala combinación para su madre. Su cría ha llegado a una peligrosa edad en la que le gusta explorar. Aunque por ahora se contenta con estar calentita al lado de su madre. En estas llanuras el clima es extremo. Según pasa el tiempo, se está convirtiendo en un lugar calentísimo. Cada vez más seco y más difícil para vivir. Pero en las zonas del norte y del sur, la vida es aún más dura. La vasta llanura se transforma gradualmente en un extraño paisaje. Aquí la sequía es habitual y no hay nada garantizado, salvo unas condiciones adversas. Estas formaciones rocosas se alzan como fortalezas sobre el paisaje. Aquí viven varios grupos de monos capuchinos. Utilizan su curiosidad e inteligencia para investigar en busca de comida. Hasta en los lugares más inverosímiles. Durante un tiempo, los colibrís acompañaron a estos primates en su fortificación rocosa. Luchaban entre ellos y procuraban mantenerse alejados de las furiosas avispas. Pero cuando se fueron, dejaron este lugar solamente para los capuchinos. Este es su hogar. Un macho alfa comanda la tropa. No es sólo un gran macho. Es un líder con la suficiente experiencia como para saber dónde hay comida y agua en estas crueles tierras. La escasa lluvia se junta en la base de las corinas. Y en primavera pueden encontrar esa agua tan ansiada. Las hojas de los árboles también sufren la estación seca. El macho alfa guiará a su tropa hacia la tierra prometida. Pero el camino no será fácil. No es sólo un gran macho. No es sólo un gran macho. No es no. No es sólo un gran macho. No es sólo un gran macho. El manantial se está secando, pero por ahora tienen suficiente. Y aún queda algo de comida. El manantial se está secando. Después de comer, es momento de echarse una siesta. El manantial se está secando. Los animales que solo existen en el seco noreste han encontrado formas de enfrentarse a los problemas que suponen estas austeras tierras. Los mocos viven en un harén de un solo macho y varias hembras con sus crías. El macho vigila el montículo de rocas y los árboles de alrededor. Estos se benefician de la lluvia que baja por las rocas hacia sus raíces, por lo que mantienen verdes sus hojas mucho más tiempo que otros árboles. Y eso es esencial para la supervivencia de los mocos, ya que pueden alimentarse de sus hojas durante todo el año. A no ser que la estación seca se convierta en una auténtica sequía. Los mocos comparten sus rocas con otras criaturas, algunas tan especializadas para vivir en este terreno como ellos. Las grietas de las rocas son para los mocos un refugio ideal donde guarecerse de sus muchos depredadores. La serpiente se acerca y los mocos chillan para alertar al resto de los de su especie repartidos por toda la roca. La boa se sigue acercando y el moco que está más cerca no para de chillar, permitiendo así a los demás escapar, aunque no hayan visto a la serpiente. Gracias a este avanzado sistema de alarma, los mocos sobrevivirán un día más. Pero la comida empieza a escasear. Las lluvias son ya un recuerdo muy lejano. Los monos descortezan los árboles buscando insectos desesperadamente. Los mocos comen las pocas hojas que quedan. La mayoría de los árboles de alrededor están desnudos. Y puede que aún tarde meses en llover. En las llanuras, la estación seca también está siendo muy dura. La aparición del armadillo es extraña. Suelen ser animales nocturnos, pero el hambre le obliga a salir en pleno día. Todas las criaturas esperan que llueva. Pero por ahora, las condiciones son muy duras. La hembra de oso hormiguero lleva a su cría una búsqueda interminable de comida. Apenas ve, pero encuentra a las termitas gracias a su desarrollado sentido del olfato. Aunque las termitas no hayan construido ningún montículo, viven ahí, bajo tierra. Tras unos lengüetazos, es hora de seguir avanzando. En una oscuridad continua y bien climatizada, varias decenas de miles de ciegas termitas siguen con su trabajo. Cada termita tiene un lugar y un papel en esta compleja sociedad gobernada por la reina. La reina produce sustancias químicas, feromonas, que las obreras recogen y se pasan de unas a otras ayudando a controlar la colonia. Puede llegar a poner mil huevos al día. Mientras ella pone un huevo, y otro, y otro, las obreras le traen la comida. Las obreras también se llevan los huevos a unas cámaras especiales y cuidan de ellos. En el exterior, el implacable calor ha dado paso a nubes de tormenta. Por fin, llegan las lluvias. Música 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 Pero en vez de agua, los relámpagos han traído fuego. Las llamas se extienden rápidamente por las hierbas secas. Las termitas están a salvo en su montículo climatizado, aisladas gracias a la pared de barro. Pero otras criaturas no tienen tanta suerte. Un búho está a salvo en la antigua madriguera de un armadillo. Las llamas avanzan rápido, impulsadas por el viento. La luz de la mañana revela un paisaje devastador. La hembra de oso hormiguero busca a su cría. Su pequeño ha muerto, víctima de la tormenta y las llamas azuzadas por el viento. Música Solo los carroñeros se benefician de la desolación. Otra tormenta, esta vez trae consigo la tan ansiada lluvia. Brotes nuevos emergen de las cenizas. En unos días la llanura empezará a teñirse de verde de nuevo. La tierra se ha transformado de un auténtico infierno a un paraíso terrenal. Música Las plantas crecen rápido y la exuberante vegetación alimenta a una miriada de insectos. La tierra se llena con el zumbido de las alas. Música Las lluvias continúan durante semanas. Música Hasta el paraíso puede volverse un poco húmedo. Música Los reyes y las reinas de las termitas alzan por fin el vuelo. Música Han esperado a que la lluvia ablandase el suelo antes de aparearse y formar nuevas colonias bajo tierra. Música Puede haber hasta 100 montículos por hectárea. Y el cielo está cubierto de millones de termitas. Música Estas enormes nubes de proteínas no pasan desapercibidas. Música Los titís no saben dónde mirar. Hay tantos insectos en el aire. Música 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 Los osos hormigueros aprovechan al máximo este momento de abundancia y se dan un festín de termitas aladas. Música 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 Las crías de los búhos han emergido a la superficie. Música Pronto aprenden a cazar insectos. Música Pero un escarabajo es demasiado grande para estas jóvenes aves. Música Aún tienen mucho que aprender de este nuevo mundo, incluido lo que constituye un peligro. Música Una enorme águila supone un peligro para los jóvenes búhos que vuelven a la seguridad de su hogar. Música Música Los jóvenes búhos no son las únicas crías del lugar. Música Música El ñandú es el ave más grande de Sudamérica. Música Música Es el ñandú macho el que vigila con preocupación a los pequeños. Música El verde de la pradera está en su máximo esplendor. El misterio sigue siendo por qué no hay grandes manadas de antílopes que se alimenten de estas hierbas. Música Música Solo en las húmedas noches de la estación lluviosa se produce un espectáculo extraordinario. Música Decenas de gusanos luminiscentes se sitúan en la pared del montículo. Música Han vivido dentro del montículo con las termitas. Música Sus luces atraen a los insectos de alrededor. Música Las luces de estos gusanos luminiscentes no son un faro, son un cebo. Música Música Este macabro espectáculo dura varias semanas. Música Este es el brillo de otro depredador muy diferente que además caza otro tipo de presas. Música Los lobos de Kryn están activos por la noche. Es su momento preferido. Música Música Este lobo ha olido comida. Música Pero no son insectos. Música Es una fruta. Música Música La lobeira es una auténtica superviviente de las llanuras, gracias a su gruesa corteza que le protege de los incendios. Música Otras criaturas también están activas por la noche. Música Incluida una que tiene la respuesta al misterio de por qué aquí no hay grandes manadas de herbívoros. Música Puede haber muchas especies de termitas viviendo en el mismo montículo. Música Y todas ellas se alimentan de la comida que traen las obreras cuando salen en la oscuridad. Música Música Las diferentes especies trabajan de un modo distinto. Música Algunas cubren el camino por el que pasan. Otras viajan bajo tierra. Música Música Las termitas pueden consumir plantas con un bajo valor nutricional, que no alimentarían a grandes manadas de herbívoros. Música Este puede ser el secreto de que las llanuras estén tan vacías. Música El lobo de Kryn vuelve para alimentar a sus crías. Música Música Los pequeños siguen dependiendo de la comida que les traen sus padres. Música Aún queda un año para que estos cachorros puedan alimentarse por sí mismos. Música Música Pronto acabará esta época de abundancia, y los cachorros se enfrentarán a una estación seca por primera vez. Música Pero por muy duras que se vuelvan las condiciones, no serán nada comparado con las de la zona noreste. Música Música Aquí aún no ha llovido. Y puede que tarde varias semanas en hacerlo. Música Cada día trae consigo más sufrimiento. Música El sol calienta las rocas que alcanzan los 50 grados. Música La mayoría de los árboles han perdido las hojas en un intento de sobrevivir a la acuciante sequía. Música Ni los árboles de la base de los peñascos, los que aún tienen hojas, tienen frutos que los jóvenes primates puedan comer. Música Donde solía haber comida, ya no hay nada. Música El grupo se ve obligado a viajar lejos de su fortaleza en un intento desesperado de encontrar agua. Música Conocen un árbol que da estos extraños frutos. Música Música Los monos le hacen un agujero y beben el preciado líquido del interior. Música Revitalizados, los capuchinos parten otra vez en busca de comida. Música Las nueces de Brasil. El problema es que tienen que romper la dura cáscara exterior. Música Los más jóvenes conocen la teoría, pero aún no dominan la práctica. Música La frustración aumenta. Música Y comete un doloroso error. Música Los jóvenes primates aprenden de sus errores y viendo a los más adultos en acción. Música Lección número uno. Tienes que probar si la piedra es lo suficientemente fuerte. Esta no. Música Los capuchinos pueden andar erguidos. Y eso es importante, porque así tienen las manos libres para mover las piedras. Música Pueden levantar hasta una cuarta parte de su peso. Música Música Puede que tenga que intentarlo más de diez veces antes de que la cáscara se rompa. Música Música El éxito no depende sólo de la inteligencia. Música 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 Los monos más grandes tienen ventaja sobre los demás. Música Música Por fin lo ha logrado. Música Los más jóvenes miran y aprenden. Música Gracias a su inteligencia, los capuchinos han encontrado una forma de sobrevivir en este difícil lugar, incluso con la peor de las sequías. Música Música Tras muchos meses de intenso calor, este parece un lugar muerto. Música Los árboles parecen palos sin vida. Música Música Los mocos se mueren de hambre. Música Música Los mocos se comen la corteza. Música Música Las criaturas de las tierras del noreste pueden soportar grandes adversidades. Música 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 Las primeras nubes en muchos meses. Música Música La mañana trae consigo nuevas esperanzas. Música Música Es demasiado tarde para los mocos. Música El agua cae por los peñascos, hacia las secas llanuras. Música 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 En un par de días, la lluvia transformará el paisaje en estas rocas. Música Durante varios meses será una tierra exuberante. Música Música Con el estómago lleno, los jóvenes primates tienen tiempo para jugar. Música Música Los colibrí se reaparecen. Música 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 Cuando regrese la estación seca, los colibrí se marcharán, dejando estas tierras a sus auténticos habitantes. Música Música Las llanuras centrales de Brasil son tierras poco conocidas y con condiciones extremas, que han dado lugar a extraños animales con curiosas adaptaciones e inteligentes formas de sobrevivir. Música 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 Música